Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? Todos tengan una excelente noche. Bienvenidos a una edición más de Noticias Elay, a través de nuestra plataforma informativa Radio Darío 89.3. Hoy es el martes 26 de febrero del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia para llevarles el detalle de las informaciones que hemos preparado para este día. Darío Noticias. Previo al reestablecimiento de una negociación entre la Alianza Cívica y el gobierno del presidente Daniel Ortega, se estarían liberando a más de 100 presos políticos. Así lo aseguró una fuente extraoficial, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Abau. Quienes saldrían en condición de casa por cárcel. Sobre este particular hemos conversado con el doctor Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y esto dijo al respecto. Sí, de hecho nosotros tenemos nuestros canales de información, pues y a través de diversas fuentes no oficiales, es decir, hablamos de fuentes extraoficiales. Se nos ha dicho de que hoy en el transcurso del día han habido reuniones de emergencia. Primero en el complejo judicial central de Managua, de fiscales y jueces, y últimamente tengo entendido, bueno, desde la presidencia, pues hubieron algún tipo de reunión. Se nos habla de manera extraoficial que para el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda va a haber alguna especie de medidas alternas, lo que popularmente conocemos como casa por cárcel. Pero de eso, bueno, estamos hablando de una fuente extraoficial. Y también se habla de no menos de 100 personas que van a ser liberadas dentro de lo que conocemos nosotros como casos políticos por criminalización de las protestas. No sabemos qué personas van a ser liberadas, no sabemos cómo están ahí en este caso las personas que son como muy conocidas, emblemáticas, dentro de lo que es la protesta cívica. Por ejemplo, hablar de Carlos Brenes, Tomás Maldonado, Edwin Carcache, Merardo Mairena Acequeira, Pedro Mena, Lenero Conceca, Tomás Maldonado, Carlos Brenes, entre otras tantas personas. Pues estamos con esa situación. De hecho, el planteamiento que hemos hecho nosotros como Comisión Planeta de Derechos Humanos es que todos y cada uno de estos procesos pues deben ser anulados. Y en este caso, pues todos deberían ser objeto de un proceso de libertad. Tras reconocerse una posible liberación de más de 100 presos políticos de parte del gobierno, el Comité de Presos y Presas Políticas de Nicaragua ha hecho público un comunicado en el que exigen que todos los presos políticos sean liberados. El pronunciamiento relata nuestros familiares han sido encarcelados por levantar su voz contra la dictadura. Son presos políticos del régimen orteguista. Todas y todos enfrentan procesos judiciales viciados que violan el derecho al debido proceso. Arrestos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias, jueces imparciales, testigos falsos, son algunas de esas violaciones. Demandamos la anulación de todos los juicios contra presas y presos políticos. Cualquier otra medida tomada por el gobierno solo demuestra su disposición a seguir quebrantando la ley, continuar la represión y dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo nicaragüense. A un día de iniciar el diálogo nacional, nuestra demanda es libertad total. Desde las cárceles, nuestros familiares gritan todos o ninguno. Transmitimos su convicción al pueblo nicaragüense y hacemos nuestra su demanda. 26 de febrero de 2019, Comité Proliberación de Presos Políticos. Darío Noticias Gracias por informarse con nosotros a esta hora a las afueras del sistema penitenciario Jorge Navarro. En Tipitapa, conocida como La Modelo, se encuentran familiares y medios de comunicación. Esto a la espera de que puedan ser liberados los más de 100 prisioneros políticos. En otro particular, hablando sobre la líder estudiantil, Amaya Coppens, a continuación veremos una entrevista de sus hermanos, quienes no pierden la fe de que también la prisionera política y líder estudiantil salga en libertad. La familia de la líder estudiantil Amaya Coppens, presa en Nicaragua, mantiene la esperanza en su liberación. A sus 24 años, esta estudiante belgo nicaragüense de quinto año de medicina se ha convertido en uno de los rostros más visibles de los más de 700 opositores presos en el país por participar en las manifestaciones de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega. Sus hermanos Diego y Santiago se marcharon a Bélgica poco antes de su arresto y reciben noticias de ella a través de sus padres que la visitan una vez al mes. Mientras tanto, intentan visibilizar la situación en el país europeo. Yo siempre digo que ella nunca esperó tener ese protagonismo, como la vemos ahora de una líder estudiante, pero sí asumió desde el inicio esa responsabilidad. Coppens fue apresada el 10 de septiembre en su casa en León y luego acusada por terrorismo y otros delitos al amparo de una cuestionada ley que criminaliza las protestas. Su juicio se reprogramó de nuevo días antes de la reanudación de un diálogo entre gobierno y oposición. Su abogado, que también tiene muchos otros casos de presos políticos, explicó a la familia que la noticia es positiva. Han pasado nueve meses desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora, el gobierno no había mostrado señales de querer resolver la crisis política, que se convirtió también en una crisis económica. Pero recientemente empezaron a mostrarse abiertos al diálogo. Ortega, en el gobierno desde 2007, aceptó volver a la mesa de negociaciones a partir del miércoles, ocho meses después de abandonarla de forma unilateral. En ese momento alegó un intento de golpe de Estado para sacarlo del poder antes de culminar su tercer mandato en 2021. La oposición definió como prioridad la liberación de quienes fueron encarcelados por participar en las protestas. Lucha por la paz es un compromiso. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros en Noticias Live. En la comunidad Celaya en Nechecuagos en esta ciudad de León los pobladores demandan el servicio de agua ya que desde hace tres meses no lo tienen. De acuerdo a los pobladores aseguran que los líderes comunitarios únicamente les envían promesas pero que el problema hasta la fecha no ha sido resuelto. Este es el reporte que hemos preparado sobre este particular. Bueno, aquí vamos a acarrear agua a un kilómetro aquí vamos allá pues que nos vendan agua porque aquí donde nosotros estamos en el proyecto no nos viene agua. las estamos comprando a 30 pesos el barril nosotros tenemos varios niños tenemos ese niño que es enfermito allá está sentadito mire y él necesita su agua para lavarle sus pañales para darle su pachita es un niño enfermito y que le han dicho las autoridades competentes que es un problema de qué? Dicen que es problema de la bomba que le iban a pintar el tanque pero ya tenemos rato que no nos viene agua desde en octubre nosotros no tenemos agua y vamos a exponer el caso allá donde el señor Rodrigo Sandoval y él es el encargado del proyecto del agua y hace caso omiso y siempre los recibos vienen normal entonces aquí si solo ahorita es que no han traído recibo para sanar la herida o calmar a la gente dijeron que iban a dar el agua por la noche imagínese que ustedes esperan que ellos cumplan no nosotros pensamos que no cumplen porque han hecho 4 o 5 promesas primero 15 días un mes dos meses para acompañar el dicho bomba ahora cómo van a hacer tus cosas juntos en un momento cambiar el tanque hacer un cambio de tanque pintar el tanque y nosotros aquí como estamos entonces yo pienso que aquí el encargado es en falta de justicia Darío Noticias no hay libertad de expresión en Venezuela fueron las palabras del periodista de la cadena Unimisión Jorge Ramos tras llegar a Estados Unidos deportado de Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro veamos lo que dijo es que no hay no hay libertad de expresión en Venezuela imagínate si esto nos lo hacen a nosotros lo que imagínate lo que no le harán a los periodistas venezolanos es es realmente terrible hay una censura de prensa impresionante es vergonzoso ver la televisión y escuchar la radio en Venezuela porque no escuchas otros puntos de vista claro Maduro y su entorno creen que esa es la realidad y la realidad es totalmente distinta lo que estamos viendo es una terrible crisis humanitaria una inflación de un millón por ciento lo que compran hoy por un bolívar soberano vale un millón a final de año más de tres millones cuatrocientos mil venezolanos que han dejado Venezuela en los últimos años la desnutrición y la gente que está muriendo por falta de comida y falta de medicinas y luego el salario mínimo imagínense son el equivalente a cinco dólares 18 mil bolívares soberanos no a la hora no al día sino al mes esa es la verdadera crisis que está ocurriendo en Venezuela Darío Noticias por último en Chinandega por no permitirle el ingreso a una discoteca a un ciudadano un guarda de seguridad recibió disparos en su cuerpo que lo tienen ahora entre la vida y la muerte veamos el siguiente reporte que nos tiene nuestra reportera Katia Reyes Freddy Reinaldo Hernández de 54 años es el vigilante que recibió al menos tres impactos de bala al negar el acceso a un sujeto a una discoteca chinandegana familiares de Hernández así como el parte policial señalan como autor de los disparos a David Bonifacio Gutiérrez quien realizó al menos 11 detonaciones una de ellas impactó en el abdomen del vigilante así lo aseguró Rosa Argentina Hernández hermana del herido el día sábado a las 4 y media de la mañana en Agnesia él laboraba ahí como vigilante este muchacho llegó en estado de ebriedad sacó un arma y porque no lo dejaron entrar al lugar comenzó a disparar hirió a mi hermano le propinó tres balas una en el brazo una en la pierna y una se la propinó en el estómago que esa es la que lo tiene entre la vida y la muerte en cuidados intensivos en el hospital España según familiares Freddy Hernández permanece en la unidad de cuidados intensivos y esperan que el autor de los disparos se entregue David Bonifacio Gutiérrez el cual está prófugo de la justicia y lo que nosotros queremos es de que se haga justicia de que lo agarren y tenga que asumir tenga que asumir por el delito que cometió porque mi hermano está muy grave mi hermano Francisco Reinaldo Hernández Díaz está muy grave en el hospital está en cuidados intensivos nosotros no queremos ningún tipo de arreglo nosotros lo que queremos es justicia Darío Noticias Aquí finalizamos esta edición de Noticias Live de hoy martes pendientes de lo que pueda acontecer sobre la liberación de al menos 100 prisioneros políticos previo al reestablecimiento de una mesa de negociación entre el gobierno y la alianza cívica es todo lo que tenemos que informar gracias por habernos acompañado los esperamos mañana a partir de las 6.30 en Noticias en la mañana me despido soy Francisco Torre Estapia tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias